A muchos de nosotros nos encantan los parques de atracciones. Las montañas rusas, las atracciones, el algodón de azúcar y demás atraen a millones de visitantes cada año. Muchos parques de atracciones invierten millones para ofrecer a sus visitantes atracciones siempre nuevas, pero también hay parques de atracciones abandonados que no han visto un visitante en mucho tiempo. En este video te mostramos algunos ejemplos de estos parques de atracciones abandonados. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñenos en nuestro viaje de aventuras. Discovery Island El parque temático Discovery Island formaba parte de Disney World. Se inauguró en 1974 con el nombre de Isla del Tesoro. El parque, situado en una isla privada, se centra en las aves y la fauna. Discovery Island está situada en una isla de Bay Lake, en Orlando, Florida. A partir de 1989, el parque fue acusado de crueldad con los animales en varias ocasiones. Disney nunca admitió haber cometido ninguna infracción, pero sí realizó mejoras en el cuidado de los animales. El parque cerró en 1999, en circunstancias misteriosas. Es de suponer que la causa del cierre fue una mezcla de escasa asistencia, altos costes de mantenimiento y la apertura de nuevos parques Disney Animal Kingdom más grandes. Muchos edificios siguen en pie, pero la naturaleza los ha cubierto de vegetación. El edificio más grande del parque en esa época, la clínica veterinaria también sigue allí. Sobrecargado, por supuesto. Incluso hay una nevera en la clínica que todavía almacena medicamentos antiguos. Spree Park El ahora abandonado Spree Park existió desde 1969 hasta 2001. Se inauguró el 4 de octubre de 1969 en Planterwald como Beb Culture Park, y fue el único parque de atracciones de la antigua RDA. Además de las atracciones, el Spree Park ofrecía regularmente conciertos, espectáculos infantiles y eventos de baile. Tras la reunificación de Alemania, el Senado Cultural de Berlín fue el responsable del Spree Park. Entonces, de la noche a la mañana, el Departamento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Senado decidió colocar Planterwald donde se encuentra el Spree Park, bajo protección paisajística. Esto significó que el parque no solo perdió 8.5 hectáreas, sino también todas las plazas de aparcamiento para visitantes. Como resultado, el número de visitantes disminuyó considerablemente y finalmente se cerró el parque. Desde entonces, está abandonado. La naturaleza está creciendo en exceso y reclamando la zona. Daddy Park El Daddy Park era un parque recreativo en Flandes, Bélgica. El parque de 12 hectáreas existió desde 1950 hasta 2002. El parque tuvo su origen en un gran parque infantil, que el pastor Gaston Dewar abrió en 1950 en el pueblo de Darysil, en Flandes Occidental, cerca de su basílica. El parque infantil se convirtió rápidamente en un parque familiar. Su obra maestra era un puente colgante de 800 metros, el más largo de su clase en un parque de atracciones europeo de la época. A medida que el parque crecía en las décadas de 1970 y 1980, se empezó a cobrar la entrada. Pero luego hubo cada vez más problemas. Los problemas financieros, los accidentes y los problemas de seguridad acabaron por provocar la desaparición de Daddy Park. Además, el parque pronto no pudo seguir el ritmo de las enormes atracciones de los grandes parques de atracciones. Finalmente, el parque se cerró en 2002. Parque Marino Atlantis El parque marino Atlantis fue construido en 1981 en Two Rocks, a 60 kilómetros al norte de Perth por Alan Bonds. El parque temático se creó en la pequeña comunidad pesquera y se cerró solo nueve años después, en 1990, por problemas financieros. Bonds compró unos 20.000 acres de tierra cerca de Perth en la década de 1970, con la esperanza de que la rápida expansión de Perth trajera también un fuerte crecimiento del turismo. Seis meses antes de la apertura del parque, se capturaron siete delfines mulares en el lugar y se entrenaron para el parque. Cuando nacieron tres crías de delfines en el parque en 1998, el parque tuvo que construir un recinto más grande para los delfines, debido a la nueva normativa sobre la tenencia de mamíferos marinos. Esto provocó importantes problemas financieros para el parque. Los delfines fueron finalmente liberados en la naturaleza en un programa de rehabilitación en 1992. Hoy, la zona del parque está completamente abandonada y ha sido parcialmente vandalizada. El resto ha sido recuperado por la naturaleza. Sin embargo, la gigantesca escultura de mármol que representa a Neptuno y que domina el parque ha sido restaurada y ahora es patrimonio de Australia. Parque de atracciones de Pripyat El parque de atracciones de Pripyat está situado cerca de Chernóbil. Cuando se produjo la gran catástrofe nuclear el 26 de abril de 1986, el parque aún estaba en la fase de terminación. Se suponía que se abriría para las celebraciones el 1 de mayo. Esto nunca sucedió. El parque se abrió brevemente el 27 de abril de 1986. Pero fue una mera maniobra de distracción poco antes de la evacuación de la ciudad de Pripyat y sus alrededores. Además, el parque ni siquiera estaba terminado. Sin embargo, ese día, al menos durante un cuarto periodo de tiempo, la gente visitó con entusiasmo el parque. Hoy en día, el parque yace solitario y abandonado en la zona de exclusión de Chernóbil. Todo está donde se dejó y las atracciones se están oxidando. Parque acuático River Country El 20 de junio de 1976, River Country abrió como una de las primeras adiciones importantes a World Disney World. También fue uno de los primeros parques acuáticos del mundo que se construyó enteramente en torno a un tema, Tom Sawyer Swimming Hole. Grandes toboganes de agua, un río que se podía nadar con neumáticos, un gran lazo, zona de juegos. Todo estaba allí. Además, había un sistema de filtración único. El agua dulce del lago de la bahía adyacente se purificó y filtró y se usó para las numerosas atracciones del parque. Como el parque estaba más alto que el lago, se garantizó que ninguna agua no filtrada del lago pudiera entrar en el parque. Aunque River Country fue una auténtica revolución cuando se inauguró, con el cambio de milenio ya estaba desfasado. En consecuencia, el número de visitantes también disminuyó. Finalmente, en 2001, el parque se cerró para su renovación en invierno y no volvió a abrirse en primavera. En un principio, Disney anunció que el parque estaría cerrado durante el resto de 2002, pero permaneció cerrado durante los dos años siguientes. Luego, en 2005, Disney declaró el cierre oficial de River Country. El motivo seguía siendo una especulación. Una de las principales teorías fue siempre que se habían encontrado amebas come cerebros en el agua del parque. Esta teoría se vio alimentada por la muerte de un niño de 11 años que, en realidad, murió de meningoencefalitis amebiana que había contraído en el parque. Sin embargo, este incidente se remonta a 1980. También hubo dos muertes por ahogamiento en la década de 1980, pero esto tampoco fue una razón para el cierre. Más bien, River Country permaneció cerrado permanentemente porque en algún momento no pudo seguir el ritmo de sus hermanos mayores. Especialmente cuando los viajes se vieron gravemente afectados por los atentados del 11 de septiembre. Disney no demonió el parque tras su cierre. Simplemente lo vallaron y desde entonces se está pudriendo. Parque de atracciones embrujado de Takakonuma En los años 70, los parques de atracciones eran muy populares en Japón. Las atracciones modernas las convirtieron en una lucrativa idea de negocio. Mokoto fue el fundador de Takanokuma Greenland Park en Hobara. También quería entrar en este negocio, pero tuvo que darse cuenta de que la creación de un parque estaba por encima de sus posibilidades económicas. Se rumorea que Makoto eligió un camino diferente. Hizo un trato con Amanohaku, un demonio japonés. Se trataba de un ser maligno con la capacidad de hacer realidad los deseos más oscuros de la gente. Le prometió a Makoto que le proporcionaría los medios económicos para construir su parque si le daba a cambio su hija. Makoto estuvo de acuerdo. No sabemos si estos rumores son ciertos. Puede que sea una leyenda. Lo que sí es cierto es que la hija de Makoto desapareció tras la inauguración del parque. Y con ello, la desgracia siguió su curso. Aunque el parque estaba equipado con las últimas atracciones, su funcionamiento se interrumpió a los pocos meses de su apertura. La razón fue que Makoto murió misteriosamente. Más de una década después, el parque volvió a abrir sus puertas. Otros 13 años después se volvió a cerrar porque seis personas habían muerto en el parque. Habían muchos rumores. Aunque siempre se dijo que se trataba de un fallo técnico. Amigos y familiares de los fallecidos aseguraron lo contrario y hablaron de misteriosos accidentes. Parque temático japonés. Los viajes de Gulliver. El tema del parque japonés de Kamikushiki eran los viajes de Gulliver. Incluso había una gran estatua reclinada de Gulliver. El parque fue una decisión de última hora del gobierno japonés para reactivar la economía en la década de 1990. La ubicación del parque, justo al pie del monte Fuji, era perfecta para atraer a millones de visitantes cada año. Sin embargo, también había un bosque cercano llamado Bosque de los Suicidas. Es evidente que los constructores del parque no lo tuvieron en cuenta en sus planes, porque era lo suficientemente espeluznante como para abrir un parque de atracciones allí mismo, donde se registran más suicidios en Japón. También fue la sede de la secta Om Shinrikyo, responsable del ataque con gas harina en el metro de Tokio en 1995. Los residentes y los visitantes de un parque de la zona recuerdan constantemente la catástrofe. No es un buen lugar para divertirse. Solo había pocas atracciones en el parque, y ni siquiera todas eran adecuadas para los niños. Lo más adecuado fue la enorme estatua reclinada de Gulliver. No es de extrañar que el parque no pudiera estar a la altura de los nuevos y modernos parques de atracciones. En octubre de 2001 se cerró definitivamente. Como en tantos parques abandonados, la naturaleza ha vuelto a tomar el control. La estatua ahora tiene muchas pintadas y está rodeada de hierba. Las atracciones han sido víctimas de los vándalos. Boblo Island El parque de atracciones de Boblo Island en la isla de Boise Blanc, Ontario, se inauguró ya en 1998. Situada en la desembocadura del río Detroit, funcionó hasta el 30 de septiembre de 1993. Los habitantes de Detroit también lo llamaban el Coney Island de la ciudad. Además de numerosas atracciones, el parque contaba con la segunda sala de baile más grande del mundo. Tenía capacidad para 5.000 bailarines cuando estaba completamente ocupado. Eran famosos los barcos de Boblo que llevaban a los visitantes de Detroit a la isla de Boblo, en un viaje de 5 minutos. El 30 de septiembre de 1993, el parque cerró definitivamente. Six Flags New Orleans El parque abrió originalmente en el año 2000 como Jazzland. Tras un procedimiento de quiebra en 2002, se firmó un contrato de arrendamiento con Six Flags. Tras una inversión de 20 millones de dólares, el parque fue reabierto como Six Flags New Orleans en 2003. Las graves inundaciones provocadas por el huracán Katrina el 29 de agosto de 2005 provocaron el cierre definitivo del parque, que nunca volvió a abrir. Se salvaron varios paseos. Fueron trasladados a otros parques de Six Flags. Los planes de reurbanización del parque de Nueva Orleans fracasaron, y desde entonces ha estado abandonado y se encuentra en muy, muy mal estado. Esos fueron nuestros ejemplos de parques temáticos abandonados en todo el mundo. Y a ustedes, queridos espectadores, ¿les gusta ir a los parques temáticos? ¿Han visitado alguno de los parques de atracciones mencionados en nuestro video? Cuéntanos tus aventuras en los comentarios. Los leemos. Hasta la próxima.